Mientras sigue disfrutando de cada una de las notas que hemos preparado para este programa 859 de Simplemente Corrientes, le digo que es turno de presentar a la doctora Carola Lioti. Antes de los peelings o en algunas pieles muy sensibles usamos esta técnica que es la máscara peel. Es una combinación de alfa hidroxiácidos frutales. Es un peeling suave que no nos deja la cara roja ni tampoco pela, que es una preocupación. Muchas veces vienen a consultar y después ¿qué hago? ¿Me tengo que ir a mi casa y encerrar? No hay necesidad. Este es un peeling que nos permite continuar con las actividades cotidianas. Tiene muy buen efecto despigmentante. Tiene muy buen efecto sobre las arrugas finas, las líneas de expresión. Le da a la piel luminosidad porque la hidrata en profundidad. Y además en la dermis tiene un efecto muy importante como estimulante de la producción de colágeno. Entonces mejora también el tono de la piel. ¿Se busca como un paso previo a un peeling? En algunas pacientes lo hacemos antes del peeling por las características que ella puede tener. En otros casos es la elección de tratamiento durante todo el invierno o porque la piel es muy joven o porque es una piel con tendencia a enrojecerse o porque buscamos un efecto despigmentante importante. Yo te diría que el éxito de los tratamientos está en la estrategia. Y la estrategia tiene mucho que ver con las herramientas que tenemos para trabajar, en qué momento las aplicamos y cómo elegimos la paciente. Porque no todos los procedimientos son para todas las pacientes. Hoy vienen, leí en la última revista que se usa tal cosa. Sí, se usa, sí es bueno, pero a lo mejor no se adapta a ese caso en particular. Es mi función mostrarle un poquitito qué necesita verdaderamente y qué es lo que le va a dar resultado.